Hoy busqué en lo más profundo Que quedó en mi corazón, dentro muy adentro Hay un sentimiento que me llena de calor Ya no hay nadie en este mundo que me arranca esta pasión En cualquier momento todo lo que siento solo se le llama amor Tú me das calor, tú me das amor Tú, cerca de mí, sabes que te quiero, sabes que te amo Tú, me das pasión, tú, sin condición Tú, dentro de mí, sabes que me muero, sabes que te extraño Hoy busqué en lo más profundo Que quedó en mi corazón, dentro muy adentro Hay un sentimiento que me llena de calor Ya no hay nadie en este mundo que me arranca esta pasión En cualquier momento todo lo que siento solo se le llama amor Tú, me das calor, tú, me das amor Oh, tú, cerca de mí, sabes que te quiero, sabes que te amo Tú, me das pasión, oh, tú, sin condición Ay, tú, dentro de mí, sabes que me muero, sabes que te extraño Tú, me das pasión, oh, tú, me das amor Tú, me das calor, oh, tú, me das amor Y tú, cerca de mí, sabes que te quiero, sabes que te amo Tú, me das pasión, tú, sin condición Ay, tú, dentro de mí, sabes que me muero, sabes que te extraño Tú, me das calor, tú, me das amor Oh, tú, cerca de mí, sabes que te quiero, sabes que te amo Tú, me das calor, tú, me das amor